Música 3, 2, 1, ya 100, izquierda, derecha, full 100, derecha, frenando Puente, para izquierda, 3 más armado Sale derecha, full 200, derecha, 3 más armado 200, derecha, 3 menos armado Sale 300 Derecha, izquierda, 4 menos Y a 30, ojo, izquierda, 2 más Sale 30 A 30, izquierda, 2 menos tardes Y ya estábamos Y ya estábamos Y ya estábamos tuvimos problemas en una fecha, estuvimos un poco complicado y hemos salido a esta carrera a buscar la mayor cantidad de puntos, teníamos que ganar sí o sí y lo hicimos. Un rally bastante rápido, me gustó bastante, había que estar muy atento a resbalar mucho piso, porque había piso de canto rodado por partes, pero bueno, contento con el resultado, con el desempeño del equipo, el frontero y todo lo que, agradecerle a Latitude Cero por facilitarnos a correr este campeonato y todo lo que han hecho posible para ganarlo. A corto plazo queremos jugar el Mundial, el próximo año todas las fechas completas y si hay tiempo seguimos jugando algunas cuentas nacionales y FIA NACAM también. Hemos ganado 4 de 5 fechas del campeonato NACAM, hemos ganado el campeonato, bastante contentos por haberlo logrado, ahora nos toca ir a la escena de ganas de la FIA, acudirnos con los grandes y bueno, les doy lo mejor a Nico que va a jugar el Mundial el próximo año, lamentablemente no lo voy a poder acompañar, pero le deseo lo mejor y creo que siempre me voy a sentir parte del equipo. Listo.